Creo que fui demasiado sincero y no lo quiero pensar Es tan real que te cagas del miedo y no lo vas a olvidar Es un gran golpe que me ha quebrado el cristal Hoy te vi saliendo de un bar de paseo de gracia Reconocí la mirada del hielo, necesitabas pensar Te oí decir que te daba respeto, adelantar el final Oías voces y te notaba tan mal Nunca le llegamos a dar demasiada importancia Y tú caminas de espaldas Parece que no tocas suelo cuando avanzas como una danza de araña Y yo te miro con ansia Te juro que he tocado el cielo ahora que faltas Y me da tanta, tanta, tanta rabia Nunca creí que me hablaras en serio Te dedicabas a oiar Te di motivos, pistola y remedio Nada podía fallar Ya no respondes Y yo dejé de llamar Nunca me llegué a acostumbrar A las noches sin magia Y tú caminas de espaldas Parece que no tocas suelo cuando avanzas Como una danza de araña Y yo te miro con ansia Te juro que he tocado el cielo ahora que faltas Y me da tanta, tanta, tanta rabia Otra vez Tiempos muertos Cómo estamos tan enfermos Y tú me miras con ansia Te juro que he tocado el cielo ahora que faltas Y me da tanta, tanta, tanta rabia Oh, oh, oh Gracias por ver el video.